Martín nació el 26 de abril de 1966 en el hospital del obrero de Avenida Grau. De pequeño, en un espacio que los niños estaban acostumbrados a correr, estaban colocando alambre de púa y en ello, no sé si lo empujaron o él solo se atracó, la cosa que se rayó la cara. La verdad, yo tenía esperanza que no iba a quedar muy visible el cicatriz, a los 15 años cuando llevé al hospital del niño me dijeron que en esa zona no era posible mejorar el cicatriz. Pero resulta que frente a esa desgracia de cicatriz, yo andaba preocupado y un día él me dijo, papá, ¿por qué te preocupas tanto? ¿No te das cuenta que hay tantos que tienen cicatriz por accidente? Yo no soy un delincuente. Y él jamás estuvo acomplejado por ese detalle. Y precisamente el año 70, después del terremoto, que las dos cosas de mis padres cuando se cayeron, nuevamente nos quedamos en el aire. Los mayores dijimos, ya de una vez hay que morir, ya no hay que salir corriendo. Y solo mi Martín salió rápido. Eso significa yo me escapo en quechua. Y ahí todos nos quedamos sorprendidos de que en menos de un año con los vecinos, con los hijos de los vecinos jugando, había aprendido quechua. Esas dos cositas que siempre me acuerdo de él. Practicaba mucho el gimnasio, levantamiento de piezas, de vez en cuando el fútbol. Pero lamentablemente pues no tenía tiempo suficiente cuando ingresó a la universidad y a la vez trabajaba acá en la fábrica de zapatillas sin fin. Trabajaba y estudiaba y casi no le quedaba tiempo para otra cosa. Y sus ratos libres cuando estaba en la casa, naturalmente ese tiempo, durante 25 años yo tenía mi restaurante acá en mi casa. Y él ayudaba a limpiar, ayudaba a servir, todo lo que podía hacer no era problema para él. Y él siempre nos ayudaba, entonces como trabajador, como estudiante y para los menores era un ejemplo. Que como toda gente joven pues era inquieto, algo de mí había heredado en el sentido de que es fácil ser espectador. O crítico, pero no es lo mismo ser actor. Tal es así que un día un ratero estaba faltando respeto a un cliente en la tienda. Al enterarse y bajó y con lo que aprendió en la marina, le aplicó la llave, lo redujo y le obligó que pida perdón y que prometa nunca más volver. Y así fue. Siempre decía que el mundo gira alrededor de la economía y ese es por el lado que se debe impulsar un país, tener el conocimiento. Como los seres humanos no somos perfectos, en alguna forma fallé con él, que me perdone. Porque naturalmente siempre mi intención fue como padre proteger de si es lo mejor para él. Y en ese sentido de repente fui un poco muy estricto. Yo sé que de antemano ya me perdonó y lo único que le puedo decir es que en la medida de mis posibilidades son más de 25 años que todo mi esfuerzo, mi sacrificio lo he dedicado a la lucha por alcanzar justicia. Y en este caso, habiendo alcanzado el fallo favorable en la Corte Superior del Callao y confirmado la sentencia en la Corte Suprema, pienso que se dignifica el alma de mi hijo. Y en este caso, habiendo alcanzado el alma de mi hijo. Y en este caso, habiendo alcanzado el alma de mi hijo. Y en este caso, habiendo alcanzado el alma de mi hijo. ¡Gracias! ¡Gracias!